Y uno de los temas en esta apertura de perspectiva bonaerense es lo que tiene que ver con la seguridad. Y justamente Vicente López y por supuesto Jorge Macri no podían estar ajeno a todo aquello que es el progreso también, cual es el botón antipánico. Bueno, aquí tenemos notas con el intendente y la directora de seguridad. Un botón de pánico, pero para víctimas de violencia de género, un botón de pánico portátil, a diferencia de los que están fijos en un establecimiento, este es portátil, la víctima puede moverse cerca de la unidad que transmite o que recibe la alerta. Una forma de darle seguridad a una problemática cada vez más creciente que es la de la violencia familiar, en general violencia de género, agresión hacia mujeres y niños. En situaciones graves y extremas en las que ya hay intervención judicial, en las que la causa ha sido judicializada y hay una orden judicial de restricción a alguno de los miembros de la familia de acercarse o a ingresar a la vivienda. En todos esos casos dotamos a las víctimas de estas agresiones, de este botón antipánico que permite que ante cualquier amenaza toquen cualquiera de los botones que son parte de este dispositivo portátil que parece un llavero y acuda de manera automática sin mediación de la intervención humana porque tenemos un sistema, ustedes saben, de seguimiento satelital de los móviles. Entonces, cuando se dispara esta alarma, la computadora identifica el móvil apropiado más cercano y lo despacha de manera inmediata y ese móvil ya sabe que tiene que acudir a una situación de violencia de género. Hace una semana que lo tenemos y que lo hemos implementado. Esto no es un anuncio, sino que es una realidad y la estamos dando a conocer. Y en esta semana ya tuvimos cuatro situaciones de violencia de género, desgraciadamente. En las cuatro acudimos en menos de cuatro minutos. Así que ha sido sumamente exitoso, digo desgraciadamente, porque lo mejor hubiera sido que nadie tuviera que usarlo, pero esta es una realidad que cada vez se impone más. Exactamente. El botón de pánico es una herramienta más aplicada a la temática de la seguridad. Pero en este caso puntual, yo celebro que esté funcionando en forma eficaz la violencia de género, la violencia familiar, es una temática muy compleja. En crecimiento. En crecimiento, por varios motivos y muchas variables, donde la víctima generalmente es silenciada y suele hablar a través de su cuerpo o cuando ya las cosas llegaron exactamente. Con lo cual, la aplicación de esta herramienta de alerta temprana, en estos casos en particular, que ya están judicializados, donde ya hay medidas de restricción del perímetro domiciliario, del agresor, deviene fundamental. En esta última semana, como bien dijo el Intendente, hubo cuatro casos en donde el botón ha sido activado y las patrullas llegaron en menos de cuatro minutos y bueno, en algunos casos el agresor fue disuadido y en otros casos se logró que se alejara del lugar y se tomara conocimiento de la justicia a través del personal también policial que se hizo presente.